Hola amigos de ChileFam, soy Karenna y quiero invitarlos a descubrir mi nuevo trabajo musical que esta cargado de Black Music, Soul, Rhythm of Blues, Hip Hop y un poquito de sonidos pop para que es un poco mi propósito que aquí a nivel nacional se masifique la música negra. Música negra de cual cuando chica, desde que sentí el primer beat de Michael Jackson quise al inmediatamente disfrazarme de él, ya que tenia el look, tenia el pelo, asi que no había que hacer mucho intento de hacer mi rulo y nada de eso pero si me preocupaba que los pantalones me quedaban vertidos, la media blanca y el zapato de colegio, mi ultimo, bien brillante para bailar, mostrarle a mi familia, ir a festivales, gané muchos premios, asi que no se creen que lo evitaba mal, lo hacía bien me preocupaba que fuera la migración de lujo, asi que asi partio, con Michael Jackson hasta el día de hoy mi referente mi musica, sus beats, la forma de cantar, creo que la musica negra tiene mucho de eso tiene mucho de como se canta, los sonidos que tienen, a mi fue una de las cosas que a mi me motivo a cantar tambien aun cuando chica, a nivel familiar, asi como de cuna, yo cantaba mucho bolero, palaces peruanos, baladas porque mi abuela, mi mamá, la radio, que se sonaba poco bolero, mucho gatica y que se yo, tantan todo empece a cantar eso y de alguna forma asi descubre que cantaba, de hecho asi me hice como cantante aunque me encerraba en mi pieza, enfrente a un espejo y me venia a cantar sola, apalladito porque si me escuchaban me moria de vergüenza, asi que, mas o menos eso fue la edad de los 13 años donde dije, no, ya quiero cantar, que me presenté al festival de colegio, y nada, lo gané, asi que le demostré a mi familia y cantaba, asi que, desde ahi un poco parte de mi historia, a eso sumarle que, a los 13 años aproximadamente me tope con una pelicula llamada El Porto Espalda, vi a una negra maravillosa, que es William Huston en donde dije, que manera de cantar esta mujer, y dije, no, no, que esto tiene que, esto no puede ser real de esa forma, empece a, no se, investigar que era la música, que beat que me había, que otros cantantes de grupo, y ahi nacieron, Grand The Gun, no, Fire, Sleepy Wonder, hasta ahora, que son un poco los mas nuevos, en tu nomilla, Joseph Stone, Let Your Kiss, y asi como tantos otros que hago, hoy son los que me llenan, y un poco también hicieron que, eh, me hiciera por hacer un, un disco black music bueno, como ya dije, el hecho, el hecho de la música, viene de, de familia, desde un estilo que escuché mucha música, claro, soy un cierto, a esos, a los 13 años, un poco empece a cantar, ellos, mis padres, no sabían mucho, no sabían mucho que cantaba, hasta que empece, en recuerdo los años, empece a participar en, en festivales, en, en grupos, en colegios, y que se yo fue a esos 18 años, en donde yo conversé con mi familia, y les digo, que me apoyen en la idea de estudiar canto y, desde ahi, es parte del apoyo incondicional que mi familia Mi paso por la Academia de Lijara, eh, tiene mucho que ver con el trabajo que tiene que realizar un artista es decir, a ser mucho más constante, perseverante, en el, en el trabajo, eh, en definitiva, en mi formación a ser artista, que eso me ayudó muchísimo en el año 2007, cuando crecé al programa Rosco Foma Contra Foma, eh, el manejo con las cámaras, a, a ser mucho más ordenado, riguroso, constante, y comprometido con tu trabajo, que en definitiva, eso lo agradece al público, el contacto con la gente es maravilloso, eh, la experiencia que gané, me sirvió muchísimo, hasta, hasta hoy el, fue el mismo año, donde también, eh, participé de un proyecto, llamado Mr. Motarras era una banda muy en la onda Black Eyed Peas, eh, de funk, eh, que yo opero, la organista y uno músico que tocaba increíble, compartí mucho escenario, el huevo, fue una experiencia maravillosa o sea, el contacto con la, con los estudiantes universitarios, en algunos bares, eh, en definitiva te dan un, un carreto, entre comillas, de, de, de hogar en vivo, que se siente mucho, esa, esa mística, el río del escenario, la entrega, el contacto con la gente, así que eso es increíble. Después de Mr. Motarras, eh, comienza toda la etapa de vida, de mi proyecto, de mi música, como así lo llaman, de mi pasión, la música, mi música, en donde empiezo a trabajar con José Pablo Gómez en, un par de meses, en, en letras, de lo que llamo hablar, en el disco, de lo que quería transmitir a la gente, de que manera llegar, en los beats, eh, en los sonidos, eh, y nada, a preparar mi, mi, mi show, mi puesta en escena, en el cual, en escena misma, me encanta bailar, me encanta bailar, me encanta, todo ese juego, como yo lo llamo, como el kiaxonazo, que, que, que tiene mucho de luz, que tiene mucha energía, ese derroche de energía, que hace que, que, no sé, que el sonido llegue al corazón, y que tus entalles, ese, ese, ese estremezor en ti, y nada, así que me he preparado con, con gente que baila, para, street dance, para que, para que un poco se fusione, todo eso, y sea un resultado maravilloso, en el cual yo estoy muy contenta, y espero que ustedes también lo disfruten, así como lo disfruto yo. El nombre de mi primer single, del disco, tiene por nombre Siento Tanto Amor, y habla de una chica, que tiene mucho amor por entregar, ese amor que corre por las venas, pero que no se conforma con un amor mediocre y con sobras de nadie, y quiere entregarse realmente a alguien que lo valore, a alguien que lo sienta real. Y nada, le invito a escucharlo, y a que discreten de él, y que también se sienten identificados todos, a partir de julio, por los medios, las radios, pígalo, aquí también en Chilfang, y si quieren saber mucho más de mi fotografía, y a lo que he hecho, o el show en vivo, o que se yo, pueden verlo en www.careña.com Y nada, cariño y abrazo, y que estemos en contacto.